Siguiendo el rostro, verán que ha caído y llenando los pasos de un macho cabrido Derribando el inmuno de tierra a las tineras Hasta notar el aliento de la bestia, sabiendo que el camino está Tierra de trampa para corromper las hermas Pecando por saber que mal es el pecado Soñando por sentir más y seguir tu maldado Enviando la bestia Explorando el laberinto para ejecutar al anticristo Maridos y camino, con tierra y fuego Hasta tocar las puertas del laberro Textos que ocultan otros textos Santos que apuntan al infierno Caban las orgullas, cálculos fallidos Errores que sentencian al mundo de los vivos ¡El día de la bestia! 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 esta versión en 4K de Día de la Bestia, la película que nunca nos cansamos de ver. ¿Qué hemos pasado aquí en Día de la Bestia? La película que nunca nos cansamos de ver en 4K y tenemos aquí a Alex de la Iglesia. Comenzamos un pequeño Q&A y gracias Alex por estar aquí siempre y desde ahí hasta ahora, fíjate, siempre aquí. Gracias por todo. Pues como comentaba Ángel, damos la palabra a Alex, pero tenéis la posibilidad de preguntar lo que queráis. Maravilla poder haber visto un clásico del cine. Como hemos visto. Sí, al principio salía 25 años de su estreno en Sitges y bueno, es un clásico. Bueno, ya... En todos los sentidos. Lo que pasa es que también tenéis que perdonar un momento emotivo, pero es que, joder, es que no había visto Angulo hacía muchísimo tiempo y también... Hay un momento en la película cuando están en la televisión que hay tres personas fallecidas en plano, ¿sabes? O sea, Curro, Pedro Duque, ¿sabes? Es que mucha gente, muchos amigos de Sitges y... y no sé, no sé... Yo qué sé. Me la Santiago gordito, por ejemplo. Me la Santiago gordo. A mí me hace una ilusión de la hostia. Sí, no, es un proceso terrible, ¿no? Estás estrenando tu última película y al mismo tiempo estás pasando una película que hiciste hace un montón de tiempo y tal, y entonces pues te das cuenta de que si te plato ves tu vida, ¿no? ¡Bum! Y descubres, pues eso, pues que mi vida es esta sala, o sea, mi vida está aquí, ¿no? Y eso, pues, emociona, ¿no? Gracias a estos tiempos. También viendo la película ves que Angulo es eterno, ¿no? Es decir... Sí, no sé, es alucinante, ¿no? Es como ya incluso, pues eso, la ves, ves la película y yo ahora no... Bueno, he pasado por todo, ¿no? Durante tantos años, ¿no? Diferentes formas de verla, ¿no? De verla, pues eso, muy cercana, de querer cambiarla, de querer robarla otra vez, de hacer mil cosas, ¿no? De pronto, al darme cuenta que es una película que ya tiene vida propia, ¿no? De pronto quieres dejarla como está. Ahora mismo estaba pensando, ¿no? Qué lástima, ¿no? O sea, el Cuatro Cácaro... Digamos que en una proyección, en un cine de aquella época, en óptico, con 35, los efectos digitales pasaban mucho mejor, o sea, entre una imagen y otra, ¿no? Pero ahora con el Cuatro Cácaro es como, ¡bam! Todo la que tal, ¿no? Pero... Es muy heavy, pero... Le ha un puto alucinado. Sí, eso es bueno, ¿eh? Es cuando, cuando de pronto una película ya asumes como es, ¿sabes? Como cuando de pronto ves a King Kong, ¿no? O sea, ya te encanta que se mueva así. O sea, te encanta que se mueva, pi, 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 pi. Y lo mismo que, yo qué sé, mil películas en las que ya de pronto te enamoras de la imagen, ¿no? Aquí, aquí. Sí, ahí tenemos... Más de uno. Levantaros, por favor. Hola, buenas. Por supuesto, muchas gracias por la peli. Yo quería saber cómo eran las conversaciones años después con los actores y con el equipo de la película, recordando todo el rodaje, ¿no? Porque ya casi fue culto instantáneo. Entonces, con el paso de los años, pues cuando te has reunido con cada uno de los que participaste y si habéis participado en la peli, pues qué cosas recordabais. ¿Cómo son esas conversaciones? Gracias. Bueno, en el momento en el que estábamos rodando la película, las conversaciones eran fundamentalmente que hambre, ¿no? Recuerdo, o sea, teníamos un hambre atroz. Era una película de muy, muy bajo presupuesto. En aquella época, no. En aquella época nos parecía que era muchísimo. O sea, pero no había dinero ni para comida caliente. Entonces, estábamos rodando en Navidad y en Navidad de Madrid hizo mucho frío. y recuerdo, pues eso, pues bajo cero, ¿no? En la secuencia en que van al 24 horas y se bajan y tal, el agua se congelaba. Quiero decir, de pronto llovía y se congelaba en el coche y en la lente. Se congelaba la lente y no podíamos rodar. Y entonces, pues nada, pues teníamos, hablábamos de eso de comida. Bueno, yo siempre hablo de comida, vamos, tampoco es una constante. Pero en el caso de ese momento es que era, o sea, no teníamos que comer, ¿no? Y entonces hablábamos, yo hablaba con la productora y me decía, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué quieres, película o hambre? ¿Qué quieres, comida o película? Pues ya está. Y yo, vale, vale, perdone, perdone. Y entonces, de pronto vimos hamburguesas en ese día. Vimos un montón de hamburguesas y decimos, Dios mío, Dios es bueno. O sea, Dios nos quiere. Y entonces fuimos y resulta que era mortadela. Quité el bimbo y era mortadela. Dices, pero, ¿será zorra? No, me la quería muchísimo. Gracias a ella hicimos la película, o sea que... Pero... Todo era mucho más salvaje de lo que os podríais imaginar. Mucho más. Como era rodar... Es decir, la última película que he hecho tampoco creáis que ha sido un encanto, el rodaje. O sea, ha sido bastante duro. Pero este sí fue muy, muy duro. O sea, por ejemplo, Santiago tiritaba y no se podía rodar porque no se lo entendía hablar. Estaba con la chaquetita y tal. No creáis que tenía un equipo de esos de que de pronto te ponen un abrigo y hay una tienda de campaña con calefacción para los actores. No había nada. Era, hola, vístete casi de casa, por favor, de heavy y 20. Y entonces tiritaba tanto que nos pusimos a correr y estuvimos corriendo mientras iluminaban. Y entonces ya empezaba a sudar y ya se le entendía. Pero ese era nivel. Entonces hablábamos, yo te digo, hablábamos de comida, luego hablábamos... Bueno, oye, por ejemplo, Armando, Armando sale, el profesor Caban es el capitán Brunelli en Venecia-Frenia en la que estrenamos ayer. Me apetecía mucho volver a estar con él y tal, le llamé. Y hablábamos de... Bueno, hablábamos también de la película en algún momento. Había incluso tiempo de hablar de la película. Y pensábamos que estábamos cometiendo una atrocidad. O sea, cuando estábamos haciendo la película yo les decía, es que no se me ha ocurrido falsear nada. O sea, el pacto con el diablo es verdad, es auténtico. Y lo rodamos, lo rodamos entero. Hay cosas que no se ven en la película, que rodamos. O sea, por ejemplo, el pacto con el diablo se rodó entero. O sea, les hice leerlo entero. Y me decían, ¿lo estamos invocando? Y yo, que sí, que sí. A ver si viene y nos echa un cable en la última secuencia. Y luego había una cama la cama sobre la que rebota María Gracia Cuchinota en esa cama dormíamos todos. Llevo un momento en que me dijeron que tenía ladillas, eso no lo sé. Pero desde luego parecía como la cama del exorcista, o sea, aquello se movía. Como cuatro o cinco personas durmiendo a la vez ahí, todos gordos. Y no sé, hablábamos de la cabra, la famosa cabra. La cabra que no había manera de tenerla quieta, o sea, era una locura de bicho. Entonces hubo un momento, claro, ahora está muy mal visto, no le hicimos daño, no le hicimos en ningún momento daño a la cabra, era una cabra fenomenal, comió de maravilla mejor que nosotros. Estaba cuidadísima la cabra, pero hubo un momento en que tuvimos que atarla, bueno, clavarla al suelo. Entonces con unos cables enganchamos las pezuñas y la tuvimos ahí para que se quedara quieta. Y, bueno, afortunadamente para los amantes de los animales duró 30 segundos la movida, o sea, no duró más porque la cabra arrancó el parque y nos persiguió a todos para matarnos. Bueno, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, es que de pronto me acuerdo de cosas y me vienen movidas. ¿De qué hablábamos? Pues eso, pues como ahora, o sea, no teníamos conciencia de lo que estábamos haciendo ni sabíamos que, pues eso, 25 años más tarde o 30 años más tarde íbamos a estar hablando de la película. Sí. Ahí hay uno.